El sirope de sabe es un líquido muy especial que ayuda no solo a bajar de peso, sino que a limpiar y renovar su energía y su cuerpo. Un tratamiento cada vez más popular y por supuesto nuestros famosos no podían quedar fuera de la moda y son varios los que ya han probado los beneficios de este noble jarabe. Jean-Philippe Cretón, conductor de mentiras verdaderas, es una de las figuras de nuestra pantalla chica que ha probado este purificador tratamiento y nos cuenta su experiencia. Venía llegando a mis vacaciones, entonces se mezclaron varias cosas, como que venía con unos kilos de más, venía también así como me sentía medio tóxico. Yo decía hasta 10 días sin comer nada, ¿cachai? Yo decía esta cuestión es imposible, pero me lo puse como un desafío personal y cada día que pasaba me iba sintiendo también un poco mejor con mi tan mermada voluntad. Y decía, ¿cuándo va a terminar esta cuestión? ¿cachai? Y estaba como en esa onda. Pasé por el tercer o cuarto día, estaba súper ansioso, irritable. Y después ya se controló la cosa, como al quinto día para adelante ya estaba mucho más como tranquilo y mi cuerpo adecuado a estar alimentándome con la savia y básicamente pura agua. Este jarabe es una mezcla especial de la savia estelarse y la palmera tropical que aporta nutrientes vitales, carbohidratos y enzimas que ayudan a desintoxicar nuestro cuerpo. Por estas razones es que Yasmín Valdés también recomienda su consumo. Sirve para bajar de peso, sirve también para eliminar toxinas, depurar tu cuerpo y prepararlo para una nueva metamorfosis y una nueva manera de vivir la vida. Tiene un gran cambio trascendental espiritual, diría yo. De hecho, en este proceso de eliminación de toxinas, nosotros podemos hacer una conexión espiritual. Pero usted se preguntará, ¿cómo se hace el tratamiento con este milagroso sirope? La preparación es muy sencilla. Tome 100 ml de sirope de savia, luego vierta 100 ml de jugo de limón fresco. A eso debe agregar 1.800 ml de agua natural sin gas y por último agregar una pizca de pimienta cayena. Otros rostros como la chef Carolina Correa también han recomendado el sirope de savia como una forma de limpiar su organismo. Los órganos primero se limpian, entonces van a poder funcionar mejor. Vas a tener una mejor digestión, el metabolismo te puede cambiar. Un tratamiento de impacto que implicará ciertos sacrificios, pero que lo dejará listo para el verano. Con una mejor figura, un mejor ánimo y una energía incomparable. Si no me cree, pregúntele a nuestros panelistas Felipe Vidal y Juan Andrés Salfate. Así dos consumidores del revitalizador sirope de savia. Juan Felipe Vidal fue el último de los famosos en hacer este tema de sirope. Exactamente, y va completo, los 10 días. Y está flaquito, está súper delgado. Está flaquito, quedó fibroso y todo lo demás. ¿Qué tiene el sirope de savia? ¿De dónde sale? Son savias de árbol, son obviamente como esta especie de miel un poco más sólida que le sale a los árboles, que está hecho de dos, de palma y de arce. Finalmente tiene los componentes mínimos, básicos, para que tu cuerpo siga funcionando. Ojo, hay algo que a veces la gente todavía no logra entender. Verá, el sirope de savia no hace nada en sí mismo. Todo lo hace, y aquí es lo maravilloso, tu propio cuerpo, que vuelve por fin a entender. El sirope de savia sirve para mantener tu cuerpo funcionando, para que no mueras de inanición de alguna manera. Y finalmente el cuerpo vuelve a recuperar su capacidad de autosanación, porque los órganos se limpian y pueden por fin no estar ocupados, deglutiendo, procesando comida, para finalmente hacer lo que fueron convocados, que es sanarte. Pero no cualquiera lo puede hacer, porque hay que tener mucha voluntad para no comer nada sólido durante 10 días. Bueno, no tener diabetes, por lo pronto, estar embarazada. Por lo pronto, exactamente. Hay una serie de personas que no podrían hacerlo, ni siquiera los niños. Pero lo importante, como tú dices, es la voluntad. Porque durante 10 días, y aquí es donde la cabeza, digamos, te va a tratar de jugar millones de trampas. ¿Puedo dar un testimonio? Sí. Por favor, del vigor sexual, que también lo muerta. Por favor, música de testimonio para Felipe. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo 43 años. No, ¿sabes que el primer y el tercer día, mucha jaqueca? Ya. Y uno asocia el dolor de cabeza, obviamente, a que no has comido. Y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es la desintoxicación. Claro, de hecho hay unas pastillitas de homeopatía, que tú tienes que disolver en un litro de agua, esas 10 pastillas diarias. Para botar todo por la oreja. Y eso, de alguna forma, te ayuda a mantener, pero tiene que ver con un tema voluntad, como tú decías, Salfate, que dice relación con que uno está acostumbrado a qué? A poner el despertador, a lavarse los dientes. O sea, hay una serie de cosas que uno ya tiene hace mucho, es una parte de la rutina. Y parte de la rutina también, más allá de la alimentación propiamente tal, por la energía, es comer. Exactamente. ¿No es verdad? Eduardo ya está anotando. Cuando tú llevas varios días sin comer, la cabeza... Eso, pero además no son solo 10 días tomando sirope de savia, sino que son 3 días previos de preparación, me contaba Felipe. Y posteriores. Y 3 posteriores. Y 3 posteriores donde vas pasando de lo más sólido, igual livianito, a solo líquido, jugo. Tú vas preparando tu organismo. Lo hago solamente si esto no interfiere con mi rutina sexual. Perdóname, todo lo contrario. El vigor. Después del tercero, el cuarto día, comienza a venir un prendimiento de tu cuerpo. Tu cuerpo queda reseteado y de hecho tienes un nivel de vigor sexual tremendo. Hay que, a ver, lo quiero decir muy en serio. De hecho, es como te pegás una desconocida. De repente, sí, ando más cansado, ando como más anémico. Pero esto que no comemos, todo lo cortado, andai, veis en HD, compadre. O sea, es como si hubieras limpiado el parabrisas del auto, veis todo clarito, tenis todos los sentidos alerta. Andai con vigor y de repente llegas de la casa y ves que por el mínimo de motivación, tú estás siempre dispuesto. Y la recuperación del guerrero, 10 minutos, 12 minutos, lo pasas a la otra. Y a la otra. Porque botaste todas las toxinas. Se acabaron las toxinas. Exacto. Y es verdad, uno anda mucho más alerta en todo sentido. Perdón, que hago un ejemplo. Las bellas personas que fuman y que están ahí, y terminan y después, y agüita, terminan todo. En cambio, cuando están todos intoxicados, te doy cuenta que estés como un campeón, vais como pisteando. Pero me lleve, muy bien. Yo haría el tema del sirope, pero yo siento que no soy capaz y no tengo la voluntad de estar 10 días sin masticar. Bueno, usted le escucha, Benita, existe una versión, existe una versión acortada, que son dos días de previa. Esto, mucha, poca gente lo sabe. ¿Qué consiste en la previa, San Fabio? La previa consiste en solo vegetales y verduras, luego pasar solo a frutas y finalmente solo jugos o sumas. Bueno, tú puedes hacer vegetales y juguitos y hacerlo hasta, esto es el mínimo, 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 cinco días. Ya. Que eso ya es bastante más resistible por todo. Pero ya te vas, sobre todo esto está hecho para entenderte a ti mismo, para ver cuáles son tus límites, cuál es tu capacidad de resistencia, fuerza de voluntad. ¿Sabés que en la experiencia vale la pena por lo menos? ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer, vamos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vamos? ¿Desde hoy? Desde ahora, mañana uno vegetales. El lunes.